Dale bueno Me estaba pegando una calambrada acá Hola que tal amigos, son bienvenidos Arrancamos una edición más de Happy Hour Siempre tengo que arrancar con los lentes Hoy me los voy a olvidar, así que bueno, buscaba la forma de Intentar lo más pelotivo posible Poco serio, poco serio Señor Matías Benconi ¿Cómo va señor Mario Barreiro? ¿Todo tranquilo? Todo más que tranquilo, volvemos a la pantalla de Canal 12 Hacía bastante Mati, que como 15 días Más o menos Que no estábamos, tampoco estábamos amigos Vamos a aclarar que estamos grabados Pero la semana pasada hicimos un programita repetido La semana pasada, la semana pasada, la semana pasada Sí, es cierto Estuvieron los muchachos del fútbol y las muchachas ¿Por qué estuvieron la semana pasada los muchachos del fútbol? Porque hubo una fiesta muy importante Para, por lo menos para mí Para gran parte del canal Que fue la fiesta de la coctelera ¿Estuvimos ahí? Estuvimos, la cámara de Happy Hour A mí me invitaron, así que no pude ir Gracias igual No me invitaron, ¿qué va a ser? Hay algún problema personal, no sé si Edgardo Pérez no me quiere ¿Qué problema tiene conmigo? No, mentira, no, no pude ir ¿No te llegó el mail? No me llegó Se me llegó la invitación Me dijeron, te mandamos un telegrama y no entendía Puntito raya, puntito raya, no entendía qué era El código Morse todavía no No, todavía no entiendo eso Pero bueno, estuvo buena la fiesta Hay dos oyentes, auspiciantes, amigos, seguidores de la coctelera ¿Y hay imágenes? Tenemos imágenes, tenemos imágenes de lo que fue la gran fiesta Ya tuvimos un adelanto en lo que fue el noticiero del lunes Entre los informes al mediodía Tuvimos así un pequeño adelanto Pero vamos a tener un poquito más Bien Haciendo el baile del caballo El baile del caballo Bien, ¿quién lo bailó? ¿Quién fue el que manejaba las riendas de ese caballo? Enzo Cáceres Enzo... Ah, bueno Ah, bueno ¿Quién fue el que? Me levanto No, está bien Un abrazo al amigo Enzo Así que Enzo... Yo no seguía, vamos a decir Me hago cargo ¿Vos estoy atrás? No, no, siempre al costado Ah, siempre al costado Está bien Para, viste, armamos la coreografía más o menos copa... Bien A ver, García Rechide también ¿Cómo es el pasito? Pongame las manitas Es con la rodillita, de la rodillita pegada ¿La manita? ¿La manita acá? Ah, sí Es muy jodido, realmente Es muy difícil Casi me descadero La vi a Madonna el otro día bailando Y la verdad que me causó un poco de impresión Realmente me hubiera gustado encontrarte bailando el baile del caballo Me podés ver todos los fines de semana Bueno, por ahí Pero bueno Usted no sale ya, es viejo ya, no sale más De a poquito, de a poquito Y vamos a la fiesta de la comité La semana que viene estamos comprometidos a la fiesta retro, me dijo Fiesta retro... Ah, bueno Sí, la semana que viene tenemos el Centro Jubilados Dolera Que va a oficiar un bloque El bloque de la tercera edad Pero bueno, hay un montón de información Que no lo cubre nadie No, no, ojo Ojo que si hay gente fiel Lo cubrirá Pero bueno, no fue solamente ese lugar donde estuvimos Sino que estuvimos recorriendo los teatros también Teatros Estuvimos en el Galpón del Arte Con la obra Esperando la Carrosa Y estuvimos con el amigo Marcelo El comediante de Carlos Paz Que fue revelación en Carlos Paz También estuvimos ahí presentes Y un anotiro también que se prestó a la cámara de Capillago ¿Todo lo compartimos hoy? Hoy compartimos estos dos ¿Y qué vas? También tenemos los segmentos clásicos de siempre Segmento web Así es Noticias insólitas También Me dijeron también Sketch Muy importante Lo dijimos de otra vez Nos robaron Nos robaron en la cara Una empresa de telefonía celular Y tenemos la verdadera spot acá Y el trucho es el que pueden ver ustedes en la televisión Pero el verdadero es nuestro El trucho blanco Ese mismo Estaban apareciendo diferentes famosos Lo teníamos guardado y nos robaron Ya nos van a ver Alguien apareció y nos robó el sketch El sketch El spot Justamente Volvemos también con el bloque hot Que los chicos Mucho, mucho boludo Ahí a ver ¿Quién está? Me dijeron que está Un tal Guillermo Medina En el bloque hot El Guillermo Medina para las chicas Sí Menos hot Que la furia Pero bueno Que se le ve el culo de paso la furia Y lo tenemos que hacer que de paso Aprovechamos un saludo A quien tenemos atrás de cámara Lo tenemos al Guillermo Medina Hoy encargado del catering El catering El catering El catering El catering El culo El catering El culo Lo tenemos a Emma Haciendo un juego de cámara Tremendo Juega Bueno voy a acudir a A palabras de El famoso Julio Eidman Con su capacidad creativa Y evolutiva Para manejar las cámaras El grandioso Emanuel Ya había hecho cámara en todos los programas Faltaba el capiáguero Así que esto Ya estamos entonces Ya está completo Te puedo retirar tranquilamente Ya está Ya está Te retiraste con Gloria Bueno Con Gloria Pero se retiró Así que Gloria Acompañándose la puerta Anda Gloria De pobre Los servicios de siempre Gloria Che de que es la camiseta Que tiene el Guillermo Bueno No sé quién es De los bastones Celeste y Blanco Argentina No sé quién es Bueno no importa No me metamos en ese tema Que la verdad Que no interesa No vamos a ver el fútbol esta semana No Muy poco Excepto por Bueno ya que decíamos El segmento web Que viene con homenaje Viene con homenaje Un señor que cumple años Después lo vamos a decir Para no adelantar mucho Y que hace un poquito más sorpresa Así que en un ratito Lo vamos a comentar Y con qué vamos a arrancar Vamos a arrancar Me metemos en ese medio Que está hablando pavada Y no en el capo de Robin Se nos va a ir Se nos va a ir el horario Vamos justamente Dijimos que estuvimos En el galpón del arte Donde estuvo la obra Esperando la carroza Hay realmente una cantidad De actores de nivel En escena espectacular No la vi mono Tengo que ir ¿Está todavía? No Si la película si digo No vi la obra de teatro Y la obra creo que termina No quiero hablar Porque no sé cosas Que meten la pata Bueno capaz Vamos a decir que estuvimos Estuvimos Y en todo caso A verlo muy bien Y van a verlo acá En las letritas Acá abajo Si hay función O no hay función Ahora la buscamos Ahora la buscamos Pero bueno en fin Esperando la carroza Arranca abajo Puntaje de 9 al 10 Un 9 Bien Bien Buen puntaje Entonces me da gana Ir a verlo con más razón A la vera de producciones Veradense Viste que la gente Tiende a desvalorizar Las producciones locales Y realmente Es una obra Que vale la pena ir a ver Un 9 le doy Porque bueno Estoy como pachano Y soy muy exigente Bien Ah yo pensé que porque Yo pensé que porque Bueno Eso no No está bien Cada cual hace su Lo que quiera Si De su galera De su galera Un gorro Pero no es mi caso No es mi caso No estoy haciendo Así que Casi tiro todo Le metí de otra mesa Tranquilo Guarda con un vaso ahí Vamos entonces Con Esperando la carroza Y continuamos con Happy Hour Más periodismo Con más periodistas Matías Menconi Y un gran equipo periodístico Serán tu compañía perfecta En La Brújula Para que sepas Dónde estás parado Información Debate Entrevistas Secciones especiales Y los clásicos Que más te gustan La Brújula Te esperamos De lunes a viernes A las 20 por 92.7 Gen Radio Mitre Venado Tuerto ¿Aló? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? No te pido el vuelo 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 ¡Va! ¡¿Qué querés! ¡Lacadilla! Está cerrada, nena ¿Pero ya está desambulada Mamá? ¡Papá! ¡Cortaron el agua! ¡No te pido la quiza Con quien quiere que me bañen ¡No te pido! ¡Pero que agua! ¡Sergio! ¿Y ahora con qué me saco el cabrón? Si te echó a otras nochadoras, te hubieras quedado en casa. Ah, qué mala suerte, ¿eh? Es usted lo que se llama un auténtico caballero. Gracias, ¿eh? Que se te atragaste en el cochito y te lleven ahogado al hospital. Que no, que me vale ese tiempo. Pero mira, ¿te conté el cuento del barrancho que agarró la estrecha y decía, dame la cabeza ardiente, ¿por qué me alfago el muda? ¿No se sabe ese sello? No te angustes antes del tiempo. Lo que tuviste que llegar, mamá. Eso se lo tenés que agradecer a mi querida cuñadita. ¿Y vos que te quedes muy inocente? ¿Quién es inocente en esta casa? ¿Quién arroje la primera piedra inocente en esta casa? ¿Quién arroje la primera piedra en este libro? ¿Quién arroje la primera piedra en este libro? ¿Quién arroje la primera piedra en este libro? ¡Qué vida, mamá arrojosa! ¿Por qué no me llevaste a mí? Bueno, a lo mejor lo desees, Emilia. No es la única vieja con ganas de matarse, ¿no? ¡Cuatro hijos! ¿Y qué, de los cuatro no dan uno? ¡El mismísimo infierno nos merecemos que existiera juicio final! ¡Cuatro hijos! ¡Y de los cuatro no dan uno rico! ¡Esta doña siempre quiso llegar! ¡Mirá, Nora! Tenía un poco de vergüenza vivir los dos codos en esta enorme casona y me vas a decir que el delincuente, mi hermano, tenía lugar para mamá. Mi corazón te dice muchas cosas, Emilia, y te equivocás siempre. Mirá el hijito que Dios te dio. ¡Mirá el hijito de la mierda! 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 ¿Qué dices, pobre? ¡Mirá el hijito de la mierda! ¡Mirá el hijito de la mierda! Perdón, a su última mora. ¿Dónde sería? ¡Por acá! ¡Para mamá! ¡Para mamá! ¡Mirá el hijito de la mierda! ¡Y que a mi mamaculita le he muerto! ¡Me ha brindado el fiel! ¡Ah! ¡Ah! ¡No llores más! ¡No llores más! ¡Ah! ¿Por qué me la pusiste en mi cuarto? ¡Ay, qué galletita! ¡Aún no lo puedo creer! ¡Nadie lo puede creer! ¡Fuera una sexi! ¿Y qué condiciones tenía por el francés? ¡Nadie lo puede creer! ¡Tenía condiciones para tantas cosas! ¡Tanta magia ha perdido la tierra! ¡Estoy segura que Dios la tiene! ¡Es mal!